Hola, buenos días. Buenos días, Fernando. Adelante con la ponencia. De acuerdo, pues bienvenidos a todos los asistentes y vamos a tratar de explicar en qué consiste el programa que ha aprobado el Ministerio de Industria del Gobierno de España, programa red.es, ideado para facilitar el acceso a las soluciones cloud de las pymes y de los autónomos del tejido empresarial español. En las siguientes pantallas vamos a tratar de explicar cuáles son los plazos para poder suscribirse, después cuáles son los requisitos para poder ser adjudicatario de las ayudas que prevé el programa y, por último, cuáles son los distintos proyectos que prevé el programa, cómo esos proyectos se deben abordar a través de partners homologados por el propio programa red.es, por el Ministerio de Industria del Gobierno de España y cuáles de esos programas puede facilitar a ITANA, a cualquiera de ustedes tanto empresas como autónomos. En primer lugar, el índice sería el que aparece a continuación y me quedaría quizá con la imagen. Se trata de un programa para pymes y autónomos que va a facilitar ayudas de hasta 15.000 euros para modernizar la empresa, para subir a la nube. Toda la información, aparte de esta presentación que nosotros vamos a dar, la van a poder conseguir o bien directamente desde la página web del Ministerio de Industria, subete a la nube.gov.es o bien también a través de la propia página web de ITANA, en la que estaremos encantados de ayudarles a preparar la documentación para primero suscribirse al programa, poder después entregar la documentación necesaria para que podamos ser adjudicatarios y una vez que se adjudiquen las subes, podernos beneficiar de ellas. El objetivo, lógicamente, es plantear proyectos que ayuden a modernizar nuestra compañía con una ayuda del coste de esos proyectos importante. Al ser proyectos en la nube, se va a tratar de proyectos en modalidad de pago por uso mensual, de un conjunto de soportes de infraestructuras en la nube, soluciones en la nube y servicios de configuración o de puesta en marcha de esas soluciones y de esas infraestructuras. Vamos a avanzar primero en cuáles son las ayudas y la forma de convocatoria de estas ayudas. El programa del Ministerio de Industria, de red.es, lo que trata es de fomentar que las pequeñas y medianas empresas actualicen sus sistemas de gestión, actualicen sus sistemas de comunicaciones y sus infraestructuras con un coste aquí latado y con una forma de pago variable. Poco a poco, todas las compañeras hemos ido adoptando soluciones cloud por las ventajas que las soluciones cloud suponen, que principalmente son el no tener un coste de inicio de la solución, es decir, no tenemos que hacer una gran inversión al inicio, sino que se trata de un alquiler de soportes de infraestructuras como servicio y de soluciones como servicio, de forma que mes a mes vamos a ir pagando por el número de usuarios o por el tipo de soluciones o por la cantidad o áreas de uso de cada solución en la nube, pudiendo subir o bajar mensualmente dichos requerimientos. Las ayudas que propone el programa red.es se han dividido en 10 categorías, o sea, estructurado en 10 diferentes proyectos y cubren los importes desde 625 hasta 15.000 euros por beneficiario, suponiendo estas cantidades entre el 50 y el 80% del presupuesto del proyecto. Es decir, en base a unos escritorios de puntuación que vamos a ver a continuación, podremos optar a un proyecto cuyo coste sea, por ejemplo, 10.000 euros y de esos 10.000 euros nos van a poder subvencionar en función de la puntuación obtenida entre un 50 y un 80% de dicho importe. La dotación que ha previsto el gobierno de España es de 40 millones de euros para todo el territorio. Luego también explicaremos cómo se divide esos 40 millones de euros y cuáles son los plazos de adaptación y los criterios para fundación. En principio, los beneficiarios de las ayudas van a ser los que cumplen los requisitos que aparecen a continuación. Es decir, empresas, pymes o autónomos con menos de 250 empleados, con una facturación inferior a 50 millones de euros con domicilio fiscal en España y cuya actividad se haya iniciado antes de la publicación de las bases. Es decir, que este programa lo inició Red.es el año pasado con un plan de homologación de partners que podían suministrar estos proyectos. Es decir, la primera parte del programa que no aplica a las empresas beneficiarias sino a las empresas implantadoras de estas soluciones. Ya inició el año pasado. Los partners que queríamos participar o que queríamos ser homologados en este programa tuvimos que realizar una documentación de qué proyectos dentro de esas 10 categorías de proyectos. Estábamos capacitados para realizar, en qué consistían esos proyectos, qué infraestructuras, qué soluciones y qué servicios incluían y en qué periodos o en qué plazos se podían poner en marcha esos proyectos. Una vez presentadas esas bases, el Ministerio de Industria hizo sus estudios, solicitó a aquellas empresas que tenían que presentar alguna documentación adicional o que había defecto de forma de la documentación, que hicieran sus correcciones y recientemente, en el mes de abril, comunicó cuáles eran finalmente las empresas homologadas y, por lo tanto, que podían ejecutar estos proyectos. Aitana, lógicamente, es una de estas empresas que está homologada en todos los proyectos que solicitó. En este caso, 5 de las 10 categorías que, a continuación, iremos explicando. Las categorías, como podemos ver aquí, son 10. Una es el puesto de usuario. Estaríamos hablando de soluciones de ofimática. En este caso, el proyecto que Aitana ha presentado y que está homologado es el puesto de Office 365, la solución de productividad empresarial de Microsoft para el usuario. En la segunda categoría, es la categoría de gestión económica, en la que también Aitana se ha presentado con una solución de gestión automatizada para pymes basada en Dynamics NAV, Microsoft Dynamics NAV, antes conocido como Monavision, y configurado de forma automática para que su despliegue y su puesta en producción sea cuestión de minutos. La tercera categoría es la categoría de gestión de negocio, en la que también Aitana presentó y ha sido homologada para el proyecto, que también está basada en Dynamics NAV, pero que ya no se limita exclusivamente a la parte de gestión económica, sino también a todo lo que sería las áreas de gestión de contabilidad de finanzas, gestión de compras y ventas, y gestión de logística y almacenes. La categoría número 4 es relación con clientes. En este área, Aitana también ha presentado un proyecto que está homologado, basado en la solución Microsoft Dynamics CRM, que es la solución de mercado que en este momento están implantando más empresas para facilitar todo lo que es la gestión de relaciones con nuestros clientes desde el punto de venta, desde la gestión comercial, a la gestión post-venta, a todo lo que serían las conexiones con redes sociales para mantener a nuestros leads o potenciales y luego a nuestros clientes. Como categoría número 5, se presentaba gestión del punto de venta. Categoría número 6, presencia en Internet, proyectos para poder hacer páginas web. Categoría número 7, comercio electrónico. Categoría número 8, infraestructura como servicio. En esta categoría también Aitana ha presentado un proyecto, proyecto que consiste en poder disponer de servidores virtuales en la nube, en este caso en la nube de Microsoft, de Microsoft Azure, preparados ya para que los clientes puedan desplegar sobre dichas infraestructuras sus soluciones y poderse beneficiar de infraestructuras potentes cuya configuración y requerimientos puede crecer en cuestión de minutos y sin ninguna necesidad de inversión inicial, sino solamente pagada mes a mes en función del uso que hagan de dichas infraestructuras y las características de las mismas. En categoría número 9, se presentó una plataforma de desarrollo como servicio y en categoría número 10, el proyecto de centralita virtual. Como decía antes, el proceso de homologación de las empresas finalizó el pasado mes de abril y Aitana ha sido homologada en todas las categorías de proyectos solicitadas, que en este caso fueron 5. La recuerdo, la gestión de puesto de usuario, la gestión económica, la gestión de negocio, la relación con clientes o CRM y la infraestructura como servicio. ¿Cómo tenemos que hacer para conseguir beneficiarnos de estas ayudas? En primer lugar, hay que cumplir unos requisitos de presentación de la solicitud. Dicha solicitud se debe hacer, lógicamente, a través de la misma página web del Ministerio de Industria. Y tenemos plazo desde el 18 de mayo al 8 de junio. Es un plazo apretado. La solicitud es relativamente sencilla de rellenar, podemos ayudarle a hacerlo. Y lo importante es que en dicha solicitud ya se debe optar a uno o varios de las categorías de proyecto que incluye el programa, teniendo en cuenta que en función de solicitar uno o varias categorías, podemos mejorar nuestra puntuación de cara a luego obtener la subvención. Es decir, vamos a tener que marcar qué categorías de proyecto necesitamos, lógicamente, cumplir los requisitos que hemos dicho antes para poder ser beneficiarios de estas ayudas, y vamos a tener también que seleccionar con qué partner queremos realizar dicho proyecto. En este caso, Aitana estará encantada de ayudarles a presentar esta solicitud y hacerlo de la forma en que la puntuación va a ser mejor y, por lo tanto, vamos a tener más posibilidades de conseguir dicha adjudicación, dicha ayuda. Una vez pasado este plazo, tenemos un plazo adicional que inicia directamente el 9 de junio y finaliza a final de mes, el 30 de junio de 2016, en el que tendremos que presentar una serie de documentación adjunta a la solicitud y que ya será la que les garantiza al Ministerio de Industria que cumplimos con los requisitos que hemos dicho. Alguna información a nivel fiscal de la compañía que justifique, lógicamente, nuestro volumen de facturación inferior a 50 millones de euros, nuestro número de empleados, nuestra situación de estar al corriente de pago con la agencia tributaria, etcétera. La cuantía de las ayudas, como decía, se ha establecido en 40 millones de euros para todo el territorio español y por comunidades está aquí desglosada. En particular, decir que hay una serie de comunidades en las que, entendiendo que hay más pymes y más autónomos y menos porcentaje de esas pymes y autónomos están usando ya soluciones cloud, soluciones en la nube, pues el Ministerio de Industria ha adoptado más presupuesto. En este caso, por ejemplo, la comunidad de Andalucía, la comunidad valenciana, las islas canarias, la comunidad de Murcia, la región de Murcia, han sido las que más cuantía, perdón, y la comunidad gallega, Galicia, han sido las comunidades que más ayudas van a recibir. Es importante, cuando vamos a empezar a esforzarnos en conseguir esta ayuda, conocer cuáles son los criterios de selección o los criterios de puntuación que va a utilizar red.es para seleccionar los adjudicatarios y, por lo tanto, como decía antes, desde el primer momento hacer la solicitud y la presentación de la información que nos van a requerir después de acuerdo a estos criterios. Existen tres criterios de puntuación. El primero de ellos, como vemos aquí, tiene un peso del 40% y nos va a otorgar un punto por cada categoría que solicite la empresa y de la que la empresa ya tuviera una solución implantada, pero en un modelo diferente a las soluciones cloud o soluciones en la nube. Por ejemplo, si la empresa dispone de soluciones de ofimática de productividad empresarial, por ejemplo, Office en modo comprado en el ordenador del usuario, puede optar al primero de los proyectos, a la primera categoría, al de puesto de trabajo, cambiando de modalidad a la solución Office 365, que es una solución de productividad empresarial con las mismas soluciones de Office, pero en modalidad de pago por uso mensual y que exactamente igual se pueden usar tanto online como instaladas en nuestro ordenador, pero con la ventaja de que dicha solución no se ha de adquirir, sino que se ha de pagar mes a mes. Si vamos al criterio 2, vamos a ver que tiene un peso del 35% y en este caso, lo que prevé este criterio es cuál es el impacto que la adopción de esta solución cloud puede hacer en nuestra compañía, es decir, qué cantidad de ahorro nos puede ayudar a generar usar soluciones cloud y por lo tanto, en este caso, la puntuación se va a medir en función del número de empleados beneficiarios de estas soluciones cloud que vamos a adoptar. Como ven abajo, la puntuación para este caso va a depender en función del número de asalariados, para empresas hasta no de asalariados, pues se dotaría con 3 puntos, hasta de 10 a 49 con 5 puntos, de 50 a 149 con 8 puntos y de 150 a 249 con 10 puntos. Vamos a por el tercer y último criterio de valoración, que es el criterio de cómo la PYME se compromete o tiene real interés en la implantación de uno de los proyectos que tienen ayudas en el programa, es decir, cómo la PYME va a participar parcialmente de la financiación del proyecto. Como decíamos al principio, las subvenciones van a oscilar entre un 50 y un 80% del total del coste del proyecto. En el ejemplo que antes ponía de un proyecto de 10.000 euros, nosotros podríamos decir que vamos a aportar solo un 20%, es decir, que queremos optar a una subvención del 80% y en dicho caso se nos puntuaría con un punto. Es decir, en el peso del 25% de este tercer criterio, solamente tendríamos un punto. Sin embargo, si nos fuéramos al otro extremo, si en ese proyecto de 10.000 euros nos comprometiéramos a la hora de solicitar la subvención, de solicitar la ayuda, en que la compañía va a cofinanciar un 50% del coste del proyecto, obtendríamos una puntuación de 10 puntos. Entonces, tendremos que a la hora de hacer la solicitud, ajustar en función de la cuantía de ayudas que queremos obtener y en función de cuánto queremos o no arriesgar con esta puntuación. Al final, la puntuación total es sencilla de calcular, será simplemente la suma de los productos de cada uno de los criterios por los puntos obtenidos en cada uno de los criterios. Si vemos abajo, es una fórmula sencilla, es el criterio 1, que sería el peso del 40%, por los puntos obtenidos en el criterio 1, más el criterio 2, que sería un 35% por los puntos obtenidos en el criterio 2, más el criterio 3, que sería un 25%, por los puntos obtenidos en el criterio 3. Como vemos, son tres criterios objetivos, fáciles de medir por las compañías que van a rellenar la solicitud y que cada uno deberá decidir cómo lo solicita para estar más cerca de la mayor puntuación y, por lo tanto, tener más facilidad de obtener la adjudicación correspondiente. Es importante considerar también los plazos que, una vez realizada la solicitud y presentada la documentación necesaria, vamos a tener que esperar para saber si hemos sido adjudicatarios o no de la ayuda y cuándo debemos ejecutar dicho proyecto. Entonces, recordando, con este cuadro que tenemos aquí a la derecha, podríamos ver cuáles son los porcentajes que podemos llegar a ahorrar tanto en software y hardware como en servicios como en consumo energético. En particular, es importante saber que el Ministerio de Industria, que el programa Red.es, se ha dado un máximo de seis meses contados a partir del pasado día 4 de mayo para notificar las adjudicaciones. Por lo tanto, si nosotros vamos a presentar la solicitud hasta el 8 de junio y, posteriormente, hasta el 30 de junio vamos a presentar la documentación relacionada, quiere decir que, en breve, antes siempre de esos seis meses, antes de noviembre, vamos a obtener una comunicación positiva o no de la adjudicación de los proyectos que hayamos seleccionado y, por lo tanto, la recomendación de Aitana es que se hagan las solicitudes, se puedan iniciar la parte de los proyectos que son fuera de subvención para poder, una vez obtenida la adjudicación, pues, beneficiarnos de tener el proyecto en producción lo antes posible. También tener en cuenta que el plazo de ejecución y justificación de los proyectos para recibir esas ayudas será de un máximo de 15 meses. Entonces, aunque los proyectos puedan consistir en menos tiempo, hay proyectos de muy corta duración con unas cuotas mensuales, hay otros proyectos de mayor duración y con unas cuotas mensuales más altas, pero en cualquier caso es importante que dichos proyectos se hayan ejecutado y finalizado como máximo en ese plazo, en esos 15 meses. y para ello esos proyectos se han de realizar con proveedores homologados que se eligieron en la solicitud, es decir, el proveedor que se elija en las solicitudes presentadas entre el 18 de mayo y el 8 de junio será el que luego tenga que ejecutar el proyecto. Y dicho proyecto que está definido previamente en las bases que esos proveedores homologados presentaron al programa red.es deberá haber finalizado completamente en el plazo de ejecución de esos 15 meses nombrados anteriormente. No es posible cambiar de proveedor homologado durante el ámbito de este programa y en caso de que una empresa hiciera dicho cambio perdería la ayuda. Recordar aquí las 10 soluciones tecnológicas a las que vamos a poder acceder igual que les nombrábamos antes recordar que el puesto de usuario la gestión económica la gestión de negocio la gestión de relación con clientes y la infraestructura como servicio son los 5 proyectos las 5 categorías en la que el Tana estará encantada de ayudarles a presentar solicitudes a realizar proyectos de éxito ya que sus compañías puedan beneficiarse y reducir costes empezando a trabajar con soluciones en la nube o ampliando el ámbito de trabajo si ya están trabajando en ciertas áreas con la nube. Vamos a explicar ahora en qué consisten esos 5 proyectos en los que Aitana va a poder ayudar. El primero de ellos como decíamos es el puesto de trabajo está basado en la solución Office 365 y la solución incluye tanto los costes mensuales de esa suscripción de Office 365 como los servicios de instalación configuración y cuesta en marcha de dicha solución. Estamos hablando como podemos describir aquí de una solución para 5 usuarios para 5 puestos de trabajo Office 365 durante 9 meses. Como vemos este proyecto es posible suscribirla para todos los grupos de empresas de 0 a 10 trabajadores de 11 a 50 o de 51 a 250. Teniendo la dotación de la primera suscripción de las primeras 5 licencias y los servicios de cuesta en marcha un coste de proyecto de 5.690 euros que en caso de que en nuestra solicitud usáramos por ejemplo que queremos que la empresa quiere sufra el proyecto en un 30% pues lógicamente solo tendría que asumir el coste de ese 30% y recibiría una subvención una ayuda por el 70% restante. En el caso de optar o de necesitar más de 5 usuarios habría que sumar mensualmente el perdón mensualmente no para los 9 meses el coste de 112.50 euros por licencia adicional para los 9 meses. vamos a pasar al segundo de los proyectos en los que Aitana puede ayudarles en este caso se trata de contar con la solución de gestión ERP Microsoft Dynamics NAV en modalidad de pago por uso en este caso la última versión publicada por Microsoft Dynamics NAV 2016 también con una duración de 9 meses incluyendo también un paquete de servicios para formación y para soporte a la puesta en producción de dicha solución. pensemos que aquí lo que está incluido es la solución ERP configurada Dynamics NAV 2016 en modalidad de suscripción y también una licencia de Office 365 para los 9 meses que dura el proyecto es decir con este proyecto que tendría un coste total de 5.471 euros tendríamos todo un ERP como es Microsoft Dynamics NAV 2016 con la solución de productividad Office 365 Business Premium eso sí están incluidos los servicios de puesta en marcha de ese ERP pero no los servicios de Office 365 que se podrían contratar adicionalmente si quisiéramos acceder a más usuarios del ERP tendríamos que añadir un coste de 1.451 euros por esos 9 meses para usuarios adicionales pasando al tercero de los proyectos en los que Aitana puede ayudar y puede realizar y está homologado para hacer la solicitud de ayuda de red.es sería la gestión de negocio en este caso también una solución basada en Microsoft Dynamics NAV 2016 en el ERP de Microsoft y en Microsoft Dynamics CRM Online es decir perdón y también en Microsoft Office 365 Business Premium con lo cual tendríamos una solución completa para nuestra compañía con la solución ERP la solución de gestión de relación con clientes CRM y la solución de productividad Office 365 durante 9 meses aquí se detallan también los servicios incluidos para la implantación de ese proyecto ERP que en este caso constan de 29 jornadas y el precio de este proyecto la valoración total de este proyecto es de 16.462 euros durante esos 9 meses y en el caso de que se quisieran adquirir más usuarios tendría un coste adicional por usuario de 1.762 euros durante esos 9 meses este es de los 5 proyectos homologados y en los que Aitana quiere ayudar a todos ustedes el más completo y el que puede automatizar todas las necesidades o prácticamente todas las necesidades informáticas de una compañía de una cliente pasando al siguiente proyecto el que llamamos gestión de clientes sería la siguiente categoría de proyecto con ayuda se trata de la implantación y puesta en producción de Microsoft Dynamics CRM Online profesional es la solución de gestión de relaciones con clientes y de soporte por venta de Microsoft más extendida en el mercado y como en el proyecto anterior incluye también todos los servicios necesarios para la puesta en producción de esta solución con las necesidades del cliente y las licencias y las infraestructuras de nueve meses de dicho servicio se trata de un proyecto que en este caso tendría un coste de 10.155 euros para esos primeros nueve meses y en el caso de querer adquirir usuarios adicionales también por cada por esos nueve meses tendría un coste adicional de 495 euros pasando ya al último de los proyectos en los que Aitana puede ayudarles sería el proyecto de infraestructura como servicio o dicho de otra forma la la provisión de máquinas virtuales en la nube de Microsoft en Azure en este caso se ha configurado una tipología de máquina que es bastante potente hablamos de una de una máquina con cuatro núcleos de procesador con 14 GB de memoria RAM 200 GB de disco duro copias de seguridad incrementales mantenidas durante 30 días de hasta 750 GB más y un almacenamiento adicional de datos de hasta 500 GB en este caso se incluyen también los servicios de configuración y puesta en marcha de de esta solución y tendríamos un coste de 100 euros al mes y dado que el proyecto tiene una duración de nueve meses estaríamos hablando de en el caso de perdón perdón 100 euros al mes sería el coste de la del soporte o administración delegada de esta infraestructura no tengo aquí no tengo aquí ahora el coste de este proyecto pero se lo ahora lo miraréis lo haréis a ver después bien en la siguiente pantalla efectivamente ya tenemos el coste de dicha de dicha solución en la que incluidos tanto los servicios como la gestión o administración delegada de esas infraestructuras como servicio durante nueve meses tendríamos un coste total de 7.542 euros y en el caso de que quisiéramos suscribir más máquinas virtuales con estas mismas características ya tendríamos un ahorro en servicios de forma que podríamos suscribir más máquinas con un coste de 5.997 euros por nueve meses con esto acabamos con los cinco proyectos las cinco categorías de proyectos en las que Aitana quiere ayudar a las pymes españolas a mejorar su productividad a crecer en soluciones automatizadas en la nube y a ayudar en la reducción de costes y por lo tanto en la mejora de competitividad de dichas pymes para hacerlo contamos con cuatro oficinas Barcelona Madrid Valencia y Zaragoza desde las que nuestros consultores estarán encantados de ayudarles a realizar la implantación de cualquiera de estos proyectos o varios de ellos para que se beneficien de estas ayudas que considero que son muy interesantes en este momento Aitana cuenta con casi 700 clientes activos y con este con la participación en este programa del cual nos sentimos realmente orgullosos pues esperamos que a su finalización podamos nombrar un número de clientes mucho mayor decir que Aitana está especializada en las soluciones de Microsoft como se puede ver en la evolución desde nuestra creación en 1984 durante más de 30 años llevamos ayudando a nuestros clientes y desde que empezaron a usarse los ERPs allá por el año 90 y algo nos alineamos con los ERPs Navision y Asapta que posteriormente fueron activos por Microsoft y que hoy por hoy son en el caso de Navision uno de los ERPs más utilizados a nivel mundial y en particular Aitana es el partner número uno de Microsoft durante los años 2014 y 2015 en implantación venta y satisfacción de dichos proyectos como vemos nosotros los proyectos es siempre con esas soluciones base Microsoft Dynamics NAV Dynamics AX y Dynamics DRM y por encima si fuera necesario soluciones verticales o horizontales que resuelvan necesidades particulares de cada tipo de negocio bien por las particularidades de un negocio textil o de un negocio de proyectos o de un negocio de retail o de soluciones de movilidad etcétera etcétera y hasta aquí la presentación espero que haya quedado claro en qué consiste la subvención en qué consiste las ayudas del programa red.es que hayan quedado claro sobre todo los plazos para poder acceder a dichas ayudas las condiciones que se han de cumplir para y la forma de contar con el máximo de puntuación para poder optar y ganar esas ayudas y por lo tanto mejorar la productividad de nuestra empresa mejorar las soluciones de gestión informática con las que cuenta nuestra compañía y por lo tanto ser más competitivos en el mercado empresarial a partir de aquí me gustaría abrir una rueda de preguntas y quedo a su disposición para atenderlas muchas gracias Fernando tenemos un par de preguntas que en la primera nos indican si podíamos decir cuál sería la cuota anual posterior a cada proyecto sí cuando hemos hablado cuando hemos hablado del coste de los usuarios adicionales por ejemplo y si vuelvo atrás nombrábamos los costes que tenían los usuarios adicionales estos serían los importes posteriores siempre cuando vamos a ir al principio de los proyectos siempre a la vista de que el proveedor de los productos no modifique sus precios en el caso del primero de los proyectos el coste posterior para cada usuario de Office 365 sería de 112 con 50 euros por 9 meses simplemente dividiendo esto entre 9 nos daría el coste por mes y usuario que está del orden de los 11 euros o algo así en el caso de la segunda de las soluciones estaríamos hablando de un coste en torno a unos si no me equivoco 75 euros por usuario y mes que sería el dividir estos estos 1.400 estos 1.400 euros entre 9 meses tendría por un lado lo que sería la parte de la solución Dynamics NAV que serían de ese orden de unos 80-90 euros más la parte de infraestructuras estaríamos hablando de esos aproximadamente 140 euros al mes por usuario en el siguiente caso en el caso de gestión de negocio tendríamos un coste un poquito superior porque lo que estaríamos pagando mes a mes por usuario sería la solución Dynamics NAV el ERP la solución Dynamics CRM y la solución Office 365 en este caso estaríamos hablando de un entorno de unos 180-190 euros por usuario y mes con las 3 soluciones en el cuarto de los proyectos en el proyecto de CRM o de gestión de relación con clientes estaríamos hablando de una suscripción de en torno a unos 55 euros por usuario y mes a partir de la finalización de esos primeros 9 meses que es el ámbito del proyecto y en el último de los proyectos en el de infraestructura como servicio o servidores virtuales estaríamos hablando de en función de las características de máquina y de si se quisiera mantener o no de los servicios de administración delegada de dichas máquinas en un entorno de 450 y 500 euros por máquina virtual y mes espero haber con esto dejado contestar la pregunta muy bien Fernando nos preguntan si que pasaría si ya tuviéramos alguna de estas soluciones implantadas si tendríamos algún problema para la subvención a ver existe la posibilidad de ampliar la solución y por lo tanto también optar a dichas a dichas ayudas es decir si nosotros en este momento tenemos por ejemplo office 365 podríamos o bien crecer en número de usuarios de office 365 o bien optar a otras soluciones como CRM online o infraestructuras en la nube o Dynamics o Dynamics Nav para actualizaciones de Dynamics Nav a 2016 ¿se podría aplicar? Los servicios previstos en el proyecto de implantación sería en este caso el tercero de los proyectos el proyecto de sistema de gestión si podrían aplicarse siempre que hiciéramos una reimplantación de Dynamics Nav lógicamente si ya tenemos Dynamics Nav en otro entorno precisamente eso es lo que pretende el programa es que ese entorno tradicional mueva hacia un entorno en nube hacia un entorno cloud por lo tanto sí que ese proyecto se puede hacer lo que no estaría incluido serían los servicios de migración de los desarrollos a medida o de los datos del sistema de gestión ya existente por lo tanto optaríamos a un proyecto de reimplantación tal como se ha configurado en el proyecto número 3 que hemos presentado y tendríamos que añadir la parte de servicios de migración de esos desarrollos o modificaciones a medida en el programa que se esté usando actualmente en la visión actual de esos datos ¿puedes explicar por qué nos referimos siempre a 9 meses y no a un periodo mayor? Sí en las bases del proyecto que presentaba el programa red.es lo que se pretendía es dar a las empresas un plazo suficiente para probar las soluciones en la nube entendiendo que al ser una modalidad de pago por uso no se podía dejar abierta con un plazo muy pequeño porque quizás no fuera suficiente y la ayuda no tuviera el efecto deseado es el hecho de que las empresas no solamente prueben a implantar estas modalidades de pago por uso en la nube sino que hayan estado durante un tiempo suficiente como para que hayan comprobado la mejora que esta modalidad supone y por lo tanto continúen posteriormente en esta modalidad de uso de soluciones y el ministerio entendió que nueve meses era ese digamos tiempo justo que ni mucho ni poco para que las empresas ya se establecieran en soluciones cloud y continuaran con ese tipo de soluciones en caso de poder de haber empezado la implantación antes de solicitar la subvención ¿se podría solicitar igualmente? Sí hay que cumplir con los requisitos que indica el proyecto lógicamente no se pretende retrasar la implantación de soluciones y pongo un ejemplo la cuota de nueve mensualidades de la implantación de una solución de productividad empresarial es exactamente igual pagándola desde hoy o pagándola desde el día que nos den la ayuda por lo tanto hay que solicitar la ayuda para hacer el proyecto y ese proyecto como respondía también antes se puede hacer en un inicio para unos usuarios o para un objetivo y dentro del plan de ayuda para otros usuarios o para otros objetivos Vale me parece que tiene algunas dudas sobre los precios por usuario que hemos comentado sobre Navision si puedes mostrar si quieres la página web o mostrar el precio unitario mensual Sí vamos voy a conectarme un momento a la página web de Aitana y donde tenemos explicadas las distintas modalidades de pago por uso de los usuarios en este caso en el área de el botón del menú de precios nos podríamos ir por ejemplo a Dynamics NAV un momento por favor encuentre donde tengo el link aquí Dynamics NAV en la nube estaríamos hablando tal como vemos aquí de un entorno de 99 euros por usuario y mes para más de seis usuarios o 104 euros por usuario y mes para menos de seis usuarios y en el caso de querer no solamente Dynamics NAV sino también Office 365 Business Premium que es lo que también incluíamos en el proyecto número dos y número tres pasaríamos de 99 a 104 euros o de 104 a 109 euros usuario y mes en el caso de CRM que también era el proyecto número tres tendríamos un segundo para CRM online profesional que es la solución propuesta en el proyecto número tres tendríamos un precio por usuario y mes de 54 78 euros si sólo hablamos de CRM online profesional y si hablamos de lo incluido en el proyecto número tres que es CRM online profesional más Office 365 Business Premium tendríamos un importe de 57 con 61 euros usuario mes vale perfecto Fernando nos preguntan que en caso de que Aitana no tuviese un producto homologado que otros proveedores sí que tuvieran ¿se podrían elegir los dos proveedores para proyectos distintos? sí cuando se hace la solicitud a través de la web de red.es tenemos que marcar en qué categorías a qué categorías queremos optar y para cada categoría se ha de seleccionar cuál es el proveedor homologado y de hecho el propio formulario nos va a permitir seleccionar sólo los proveedores homologados que existen en cada categoría es decir en la categoría por ejemplo de programa de gestión puede haber tres proveedores homologados pero en la categoría de TPV puede haber cinco en la categoría de presencia en web puede haber diez muy bien vale Fernando ¿qué puntuación se debe tener para asegurar la subvención? a ver esto no lo sé realmente dependerá del número de solicitudes que se realicen y si hacemos un cálculo rápido por ejemplo pensando que la comunidad valenciana tiene del orden de cuatro millones y medio de euros de subvención que los proyectos que estamos presentando si nos vamos a los proyectos más grandes son proyectos del orden de quince mil euros pero luego hay otros proyectos del orden de los cinco mil pues si me fuera el ejemplo anterior de una media de proyectos de diez mil euros esto nos daría pues con dividir el orden de cuatro mil quinientos proyectos adjudicatarios cuantos proyectos van a ser solicitados en la comunidad valenciana entre el dieciocho de mayo y el ocho de junio creo que no lo puede saber nadie en este momento pero yo sí que optaría a un entorno de puntuación media porque estoy seguro que va a haber muchas compañías que van a solicitar con el máximo de ayuda bueno pues porque quizá no tengan tanta necesidad o no crean tanto en los proyectos del tipo cloud o de este tipo de pago por uso de nube entonces yo mi recomendación la recomendación que va a hacer Aitana en principio va a ser buscar una puntuación media en un equilibrio de qué parte asume pagar la compañía que es la única en la que tenemos variabilidad dado que el número de empleados la puntuación no va a venir automáticamente por el número de empleados que tenga la compañía solicitante y luego eso sí valorar no sólo hacer un proyecto sino valorar hacer al menos dos o tres categorías de proyecto para obtener en esa primera de las puntuaciones que pesaba 40% para obtener un peso más alto sí exacto bueno igualmente ya tenemos hemos respuesto respondido varias preguntas algunas de ellas ya las hemos respuesto durante el seminario de todas formas comentaros a todos que estamos disponibles tanto en el correo mkt arroba itana punto es como en nuestro número de teléfono 902 509 358 y nada Fernando te dar las gracias por nuestra explicación y despedir a todos y deciros que estamos a vuestra disposición para lo que necesite muchas gracias Fernando pues lo mismo muchas gracias por asistir y cualquier duda que tengan por supuesto pueden dirigirse tanto a nuestro correo electrónico el marketing mkt arroba itana punto es o bien al mío mismo fernando.ruiz arroba itana punto es o por supuesto a cualquiera de los compañeros de itana que estaremos encantados de explicarle en detalle y de ayudarles a hacer las solicitudes oportunas